De todos los que están aquí presentes, ¿cuántos de ustedes estudian y trabajan a la misma vez? ¿Y de cuántos de ustedes solamente están estudiando y no están trabajando? ¿Y de todos ustedes que están aquí presentes, cuáles de ustedes están actualmente entrevistando para diferentes empresas, para que tengan un trabajo fijo para cuando ya se gradúen? La Universidad de Sonora es una universidad formadora y formadora de profesiones. Hoy compré revistas en el metro, y no pensaba en nada, nada más. Y caí que al fin esto es un juego, y todo empieza siempre una vez más. Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida. Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir, sí, quiero vivir Y quiero dejar una suerte de enseñar Si un corazón triste pudo ver la luz Si se más limpiar los besos de tu cruz Nada más me importa en esta vida Chao, hasta mañana Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir, sí, quiero vivir Quiero dejar una suerte de enseñar Si un corazón triste pudo ver la luz Si se más limpiar los besos de tu cruz Nadie tiene a nadie, yo te tengo aún Dentro de mi alma Siento que me amas Chao, hasta mañana Chao, hasta mañana Chao, hasta mañana Chao, hasta mañana Xanana 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 Aplausos